90 diamantes menos que voy a tener para tantos banners interesantes que se están viniendo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un videito más, en este caso a un videito más de 7 Deadly Sins Grand Cross. Me preguntaréis, ¿Kazeshin? ¿Aún no has dejado el juego? Yo no. Aún hay mucha gente que no confía en que me vaya a quedar muchísimo por aquí, pero ya os lo adelanté. Queda Kazeshin para rato y en particular Kazeshin con Grand Cross para rato hasta que salga un juego que realmente merezca la pena. Para dejar este, porque es que no hay ningún juego mejor, es que no puedo parar de repetirlo en absolutamente ningún vídeo. Va a haber Grand Cross hasta que salga un juego de Naruto, hasta que salga un juego de One Piece, que digas, es que es Dios. Porque es que desde Grand Cross no ha salido ni un solo juego bueno o ninguno que le llegue de la suela de los zapatos. Sin embargo, para quien no lo sepa, esto ya lo he repetido en bastantes vídeos, estamos dándole bastante caña a los directos. En estos directos estamos jugando 7 Deadly Sins Grand Cross, estamos jugando Tower of Fantasy, hemos jugado también algunos lolillos, hemos estado jugando también un poquito de Genshin y en particular vamos a ir jugando a lo que nos apetezca. Además, estamos también por las noches viendo Black Clover. Esto es algo que siempre me había apetecido haber hecho con vosotros, que era ver anime. Al final, para lo que yo creé esta comunidad, es para conocer a gente que tenía los mismos gustos que yo. Y uno de esos gustos es el anime. Y en particular, Black Clover es uno de esos animes que le tenía muchísimas ganas. Y además, teniendo en cuenta que se acerca su juego, pues obviamente qué mejor que ponernos al día de Black Clover para cuando lleguen sus unidades, pues decir, vale, yo le tiro a este, que realmente va a estar turbo, turbo fuerte, ¿no? Así que como mencionaba, no dudéis en pasaros por los enlaces que tenéis en la descripción. Lo tenéis ahí abajo, twitch.tv barra cc sin y t. Estamos en directos todas las mañanas y estamos en directo también todas las noches, excepto los sábados. Que obviamente es el día de la señora. Pero, por las noches estaremos viendo anime. Aparte, a lo mejor abro un poquito antes para hacer otras cositas. Y por las mañanas estaremos jugando, pues eso. Tauro Fantasy, Genshin Impact, Grand Cross. Y en particular, el directo de mañana pinta muy, pero que muy bien. Y es que gente, llega nada más y nada menos que una unidad a la cual vamos a tener que tirar absolutamente todos y todas. Que es esta Zonar. Una unidad que necesitamos sí o sí para el enfrentamiento contra la bestia demoníaca Skorihati. No es que digas, no, es que podrías tirarle, podrías no tirarle, es que te facilita un poco el enfrentamiento. No, no, la necesitas. O sea, vas a necesitar esta unidad para pasarte a esos lobos. O por lo menos de momento va a ser así. Así que sí vas a tener que tirarle los diamantes. Que va a ser un banner de 2.42, al igual que ha sido en la versión japonesa. Y entiendo que es lo mismo que pasó básicamente en el banner de Joron Mungander. Un banner el cual apareció cuando yo no estaba jugando. Y un banner al cual me arrepiento muchísimo de no haberle tirado. Y es que estas unidades, ya lo sabéis, en el vídeo que subí hace muy poquito para saber las unidades que tenéis que tener sí o sí dentro del juego. Las tenéis que tener. Y es algo que tenéis que aprovechar. Este banner de 2.42, cuando tires esas 2.42 diamantes, vas a tener garantizado sí o sí el personaje. Con lo cual, mañana en directo le daremos caña a estos Summons. Además de ver el anuncio de la versión japonesa en las oficinas, desde las oficinas directas de Ned Marley. Para ver el anuncio de la collab con Red Zero. Ya sabéis que este juguito, pues tiene ya bastantes collabs. Entre ellas, una de ellas, las de Red Zero. Y que va a volver, va a volver junto con dos nuevas unidades. Las cuales no me acuerdo cuáles son. De hecho, las voy a buscar ahora mismo. Para que la... no me voy a acordar. En edición, si me acuerdo, que tampoco va a ocurrir. Pondré los nombres por aquí. Aunque yo creo que la mayoría de vosotros y vosotras ya sabéis de qué unidades estoy hablando. Así que, gente, mañana estaremos, además de tirando esos 242 diamantes al banner de Zonar. Aunque espero, seriamente, no tener que llegar a tirarlos todos. Estaremos también reaccionando directamente a ese directo de la versión japonesa. De esas nuevas unidades de Red Zero. Ya sabéis que en Red Zero trajeron bastantes unidades. Entre ellas, Emilia. Entre ellas, Rem, Ram y otro personaje que, sinceramente, no me acuerdo de su nombre. Que era la niñita esta rubia. Y que, en particular, este tipo de unidades, por norma general, nunca han sido unidades que digas... ¡Wow! Es que las tienes que tener. Pero, recordad que este tipo de unidades son exclusivas. Aparecen en sus banners de colaboración y no aparecen en ningún otro banner. El tiempo nos ha dicho que este tipo de eventos vuelven. Ha vuelto ya la colaboración con el Slime. Ha vuelto la colaboración con King of Fighters. Ha vuelto la colaboración con Red Zero, que es la que va a volver ahora. Y faltaría por aparecer, de nuevo, la colaboración con Shingeki no Kiyojin. Que, sinceramente, sería muy feliz de que llegase a volver. Y la colaboración con Stranger Things. Creo que no me estoy dejando ninguna. Pero la colaboración de Red Zero muy seguramente traiga cambios a ese equipo tan poderoso que en su momento apareció con el de las razas desconocidas. Que traía a esa Merlin chiquita, que traía a Emilia. Y, en general, un equipo que prometía bastante y que era bastante potente. Y que, por desgracia, tardó muy poquito en desaparecer gracias a la aparición del Van del Purgatorio. Sin embargo, con esta nueva colaboración es muy probable, por no decir prácticamente seguro, que estas unidades recibirán su reliquia. Al igual que ha pasado en todas las vueltas de las colaboraciones anteriores. Y, seguramente, el equipo de razas desconocidas muy seguramente vaya a formar parte de todos esos equipos que a día de hoy se pueden utilizar en el PvP. Como siempre, hay equipos más que viables y la única unidad de colaboración que, digamos que es totalmente imprescindible y que ha servido para absolutamente todo desde la salida del juego, ha sido Kyo. Todo lo que ha salido hasta la fecha es totalmente esquipeable, excepto Kyo. Y ya sabéis que es muy, pero que muy bueno. Con lo cual, hace falta tirar esta colaboración. Como siempre, habrá que ver qué hacen. Primero, las nuevas unidades, que lo veremos mañana, y también las reliquias. Sí, hay cartas muy buenas, como podría ser perfectamente el Rimuru de la anterior colaboración con el Slime. El Rimuru verde, que lo utiliza muchísima gente, ya sea para PvP, para algunas cosas de PvE. Pero, por norma general, son unidades que no son imprescindibles, ¿no? Excepto Kyo, como os mencionaba, absolutamente todas eran muy buenas unidades, pero totalmente esquipeables. Así que, primero mirad qué hacen bien esas unidades y luego decidid si tirar o no. Sin embargo, yo siempre les he recomendado tirar, porque son unidades muy exclusivas. Aparecen muy pocas veces y en muy poquitos banners. Así que ya veremos qué es lo que hacen mañana con estos personajes de Recero. Y qué hacen también con los personajes que faltan por aparecer. Que serían, pues bueno, insisto, los que sí me acuerdo os habré puesto por pantalla. Que no me acuerdo el nombre de ninguno de los dos. No sé si era Reinhard, pero es que me suena al Overwatch. Es probable que sea el Reinhard, pero suena totalmente al Overwatch. Y me lo puedo estar inventando totalmente. Así que, gente, mañana le estaremos dando muchísima caña. Un plan bastante interesante. Una mañanita de Kateshin. Oye, yo creo que está bastante bien. Recién levantadito ahí, con una cara de mierda. Con unos cuantos Summons a Zonar. Esperemos los mínimos posibles. Esperemos no tener que tirar esas 242 diamantes. Y finalmente, ese anuncio de la colaboración de Recero. Yo me apuntaría. De verdad que lo agradecería muchísimo. Sé que la mayoría de la gente va a preferir verla con otros creadores de contenido. Pero de verdad que si decidís venir a verla conmigo, es algo que me haría muchísima ilusión. De nuevo, para mí esto es volver a empezar. Yo de esto sabía muchísimo hace tiempo y le daba muchísima caña hace tiempo. Pero este año he estado totalmente out, ya lo sabéis, por cosas personales. Y ahora, pues bueno, toca volver a empezar. Ya sea en conocimientos del juego, ya sea en espectadores en Twitch, ya sea en visitas en los vídeos. Ahora, estamos empezando de cero. Literalmente acabo de volver a empezar aquí a crear contenido. Así que, si queréis darme una oportunidad, sería algo que os agradecería de por vida. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Mañana nos vemos en Twitch para esas tiraditas a Zonar. Y también para ver qué es lo que nos trae la collab con R0. Y nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero que te haya gustado el anuncio. Y nos vemos mañana para más cositas. Te haya gustado hasta luego.